Alrededor de 100 hombres, se han dispuesto 24 hombres en 12 motocicletas en una redacción que va a estar patrullando todo el municipio de Valledupar. Se han dispuesto dos zonas, una zona sur, una zona norte, para mayor control territorial, donde se ha dispuesto un comandante para cada una de estas dos zonas. Se han ubicado seis polígonos, que son los lugares de mayor afectación del crimen, que allí es donde vamos a focalizar todos nuestros esfuerzos. Se tienen seis puestos de control móviles y se van a ubicar unos CAI móviles, que van a estar en estas horas pico, de mayor ocurrencia de los delitos, de acuerdo al observatorio del delito que tenemos dispuesto para este tema. ¿También se tiene un helicóptero que está patrullando día y noche la ciudad? Tenemos unas horas dispuestas para este tema, tenemos los drones, tenemos toda la capacidad de investigación criminal y de inteligencia, y es así que ya estamos dando golpes contundentes. En lo que va a ocurrir el año se han desarticulado 16 bandas dedicadas al hurto, al avijeato, al microtráfico, y esto es bien importante. Estamos atacando todas las modalidades criminales para que los ciudadanos de Valledupar se sientan seguros y tranquilos.